Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, solo quedan recuerdos, gratos, recuerdos Mañana pasado voy a morir, mañana pasado voy a morir El picablor ya se murió, el jilguero ya se murió, el indio maita ya se murió, solo me falta, me muera yo Flor Pucarina ya se murió, la pastorita ya se murió, Alicia Delgado ya se murió, solo me falta, me muera yo La plenitud del amor, es vivir la eternidad, en cada momento fugaz Cuando yo me muera, ¿quién te cantará? Cuando yo me muera, ¿quién te hará bailar? Unos amigos me recordarán, otros amigos me olvidarán, unos amores me recordarán, otros amores me olvidarán Una familia me llorará, otra familia se alegrará, alguna suegra me llorará, otra suegra se alegrará ¿Quién entrega su juventud al vicio? Abandona su vejez al sufrimiento Después de lo vivido, después de lo gozado, estoy preparado, que venga la parca Me llevo tu carnet, se quedan mis huesos, y estoy confesando, adiós para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!